Clahuicole Sánchez Flores y la camada de Sotla del Río convocaron el domingo 1 de octubre a camadas representativas del Estado, con la finalidad de unirse en torno a la tradición de carnaval, promoverla y difundirla. La finalidad de este evento es para dar a conocer las historias y vestimentas del carnaval aquí en nuestro Estado. Son aproximadamente 20 camadas, 20 parejas de camadas, la idea surge de personas que no estamos dentro del carnaval, la idea pues precisamente surge para dar un poquito de realce para nuestro Estado. 20 parejas de las comunidades de Totolac, Panotla, Mazatecosco, Tepeyanco, Contla, Santa Cruz, Yauquemecan, Acuamanala, Chautempac, Amahac y Tizatlán, entre otras, lucieron sus trajes al tiempo de conversar con los asistentes sobre su vestimenta, danzas y formación de sus grupos. Elizabeth Palma Padilla, integrante de la camada Xicoténcat, comentó de la iniciativa. Nos llamaron para venir a tomar una foto y una entrevista sobre el carnaval, una historia, una foto, para poner las camadas juntas y poder hacer como un especial, un programa especial, para que la gente pueda conocer un poco más de todo el carnaval del Estado, que es muy variado. Pero es muy buena idea para promover el carnaval y que la gente lo conozca. El Palacio de la Cultura se llenó de colores en los pasillos, jardines y el caracol, donde se realizaron sesiones fotográficas. En este mismo evento se llevó a cabo el concurso de dibujo infantil y una muestra de productos artesanales. Edith López, Ahora Noticias.